Investíguelo usted mismo, vaya interiormente y encuentre la verdad, porque puedo decirle, debido a casi 84 años de experiencia con las enseñanzas del gran maestro, que todo lo que le he dicho es verificable personalmente, y que no debe creerle a nadie a menos que lo pueda comprobar. Esta fue una de las instrucciones de mi maestro para mí, él dijo, no crea ni la palabra de su guru si no la puede verificar, él lo dijo tan fuerte, él dijo este no es un ejercicio teórico, este no es el libro correcto, esto no llega por leer libros, es experimental, tiene que experimentarlo, y luego dirá, sé todo esto porque lo he experimentado, el resto no lo sé, yo no puedo negar o aceptar algo si no lo he experimentado. Así que usted debe tener la experiencia, la idea de estos talleres de meditación es lograr evidencia experimental por nosotros mismos de lo que es la realidad, doy la bienvenida a todos, espero que tengan un tiempo estupendo en los dos días siguientes, si tiene preguntas, no duden hacerlas durante los talleres, además durante algunos de ustedes han pedido una entrevista, puede sin duda hacer las preguntas que tenga, personales, generales, sobre cualquier tema o sobre cualquier cosa que yo haya dicho, o no haya dicho, puede preguntar, estoy siempre abierto a preguntas, las preguntas no deben estar limitadas por nada, puede hacer cualquier clase de pregunta, Si tengo la respuesta, si tengo la respuesta, se la daré, si no tengo la respuesta, le pediré que la encuentre, porque he descubierto, por años que la persona que me pregunta, generalmente tiene la respuesta, esa es mi experiencia, y todo lo que la persona quiere es confirmación de la respuesta que ya tiene en su cabeza, si la respuesta no la tiene el interrogador, la pregunta no surge, por eso es muy interesante como una persona pregunta y luego cuando se le da la respuesta correcta, el dice, así es, yo lo supe todo el tiempo, tendremos un corto tiempo de meditación, si quiere ir a un nivel de experiencia más alto durante la meditación, debe depender de amor y devoción y nada más, todo lo demás lo llevará solo tres escalones más arriba en la vía, pero amor y devoción lo llevarán más allá, porque más allá de la mente solo existe amor y devoción, tiene que recordar eso cuando hagamos nuestros ejercicios, esto es lo que pueden hacer el amor y la devoción, amor y devoción pueden hacer más que cualquier cantidad de meditación, estoy muy impresionado con eso, ese es un secreto real, debo compartirlo con la gente, el secreto es amor y devoción, la meditación es para su mente, la meditación es para satisfacer su mente, a la mente le gusta hacer algo con el fin de lograr las cosas, así es que hágalo, pero la mente no le va a ayudar más allá de ciertos límites, esta puede ir a tricuti, como mucho puede ir al estado causal, todas las palabras que usted dice, ni siquiera pueden llevarlo al estado causal, el simran termina en el estado astral, usted no puede decir más, después de eso, el sonido sin amor y devoción lo lleva solamente al estado causal, amor y devoción es lo que permite cruzar la barrera del mundo mental al mundo espiritual, espero que cuando haga su meditación, lo haga con el mismo espíritu con el cual lo hizo ahora con amor y devoción, usando las tres pequeñas técnicas para controlar la mente, nuestro único obstáculo, para el autoconocimiento, una vez se ha atravesado la mente, hay éstasis todo el tiempo, si usted está aquí o en cualquier otra parte, esto cambia su vida para siempre, remueve las dudas y preguntas que usted puede haber tenido, porque todas las respuestas han sido dadas antes de que se alcance ese punto, esta es una experiencia tan asombrosa, porque este camino espiritual no es solamente para tener algunas palabras tranquilizadoras, o un canto, consolador, una canción o algo así, es mucho más, es para ir al origen real de la conciencia y descubrir la verdad acerca de nosotros mismos, y la verdad que encontrará no es la que vemos como la verdad, esta es una realidad creada, y es una creación de conciencia total, crear realidades de varias clases, es una realidad donde estamos sentados ahora, es la única realidad por ahora, es por eso que el maestro viviente en la forma humana es nuestro único maestro real, hasta que lleguemos a otra parte, cuando alcanzamos el siguiente nivel, eso se convierte en el maestro real, cuando avanzamos, encontramos el maestro real, al final el satpurus, el creador era el maestro real, el lo está jalando de vuelta, porque el prometió que lo haría, antes de que usted saliera de su hogar, que maravillosa oportunidad tenemos, esto es posible solamente, porque somos seres humanos, somos almas marcadas, estamos marcadas, de otra manera nunca hubiéramos buscado, solo las almas marcadas buscan la verdad, no importa cual maestro están siguiendo, no importa la disciplina que siguen, si la búsqueda está presente, usted es un alma marcada, pero su tiempo puede ser diferente, su tiempo puede estar en un lugar u otro, algunas veces puede ser iniciado por un maestro pero no progresa, usted puede venir en otra vida, pero está muerto, el cuerpo físico de su maestro está muerto, luego quien es su maestro, el que lo inició en la vida pasada o el que lo inició ahora, probablemente es iniciado de nuevo, a lo mejor su karma es muy pesado y, todavía vendrá otra vez, usted tiene una serie de maestros, quien es su maestro, el maestro en cuya lista está usted, es su último maestro y lo llevará a Sach, Kant, y cuando él le venga, usted nunca tendrá otra vida humana después, ni siquiera una, esa es la última, así, por eso, cuando la gente habla de cuatro vidas y usted se empeña en esto, ellos dicen que usted está en el camino espiritual porque es un buscador, pero usted puede ser un buscador por largo tiempo, no sólo eso, otro concepto equivocado es que en cuatro vidas irá a Sach, Kant, eso no es verdad, en cuatro vidas usted no volverá aquí, pero puede estar un tiempo largo en el camino dependiendo de su curiosidad, conozco una discípula europea del gran maestro que era tentada por la belleza de ir interiormente, y dijo maestro yo quiero pasar mucho tiempo en el plano astral en el plano astral que es tan hermoso, y dijo no me importa estar mil años allí, hay tales almas, pero lo extraordinario es que al final el maestro quien lo lleva hacia arriba, aun si se va a quedar por mil años en el plano astral, él estará con usted por mil años, aun si usted se queda por largo tiempo, durante una disolución, el maestro final es constantemente su compañía fundamental para siempre, es importante darse cuenta de que no debemos guiarnos por el conocimiento de los libros, sino por la experiencia interior, descubra al maestro internamente, se ha dicho que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, la gente me ha preguntado cuál es el significado de que muchos son llamados pero pocos son escogidos, yo les digo que los escogidos son aquellos que están en la lista del maestro final, esto significa que no volverán como seres humanos de nuevo, los llamados son aquellos buscadores que están marcados para otro maestro, en otro tiempo, y ellos esperarán probablemente durante una vida, algunas veces años, o varias vidas hasta que reciben el maestro que los tiene inscritos en su lista, esta información que les estoy dando no se encuentra disponible en los libros, está solamente en el libro llamado libro de texto para maestros.